¿Cómo olvidarte? Si vives presente hasta en mis pensamientos No puedo olvidar tus besos, tus caricias Y cada noche que pasamos juntos Creo que va a ser imposible olvidarte De verdad siento que... No puedo No puedo olvidarte No puedo ¡Nah! Porque tú a mí me fallaste Porque de mí te burlaste Porque conmigo tú jugaste Yo lloré, te toca a ti Ahora cambian los contrastes Me cansé de tus mentiras Ahora soy yo el que se retira Cuando yo quería tú no Ahora es cuando quieres Pues yo te digo ya no Tú te fuiste desgraciada Y me dejaste sin nada Me pusiste miles cuernos Que yo no me imaginaba Como tonto yo lloraba Pero yo jamás pensaba Que en otra parada a mí Muchas otras me esperaban Yo ya estoy feliz Sin ti, sin tus malditos besos Ya me cansé de ti Ya me cansé de este proceso Si quieres regresar Mira el dedo lo lamento Porque todo lo que viví A tu lado me arrepiento Todo fue un tormento Cero sentimientos Tú trabajas en Disney Y te inventas muy buenos cuentos Eres falsa Te juro que ya no vuelvo a caer Arranca pa'l carajo Ya no te quiero ni ver Goodbye, goodbye Yo te digo goodbye No mereces nada Mujeres buenas ya no hay Ya sabes Idiota el que crea en el amor Idiota el que se entregue Pa' que le paguen con traición Ya no creo Ni en el amor de Julieta y Romeo Que ni se acerque Cupido Porque de una lo noqueo Búscate al que sea De verdad no me interesa Ninguno dará la talla Y me cago en tus promesas Hasta la hora la verdad En mi vida no haces falta Si te vas a llegar anoche Si es que a ti nadie te aguanta Ridícula Deja de creerte esa película Ya pasaste de moda Y se te venció la matrícula Si es Que te cante mi flow No estés triste Maldito el que crea en el amor Eso no existe Eres un caramelo Pero ya no hay modo De que yo te pruebe Porque ya te prueban todo Así que vete Me voy de farra 24-7 Te saqué del corazón Ya te saqué hasta de mi mente La soledad me abraza Y ahora soy yo el que te rechaza Cada caída me enseñó Y aprendí que hay que ser coraza Y ya Ok Goodbye, goodbye Yo te digo goodbye Ok Ya no le hemos tanta importancia Goodbye, goodbye, goodbye Ok Yo soy Kevin Que, Kevin Kevin Realpe Ya El chamaquito del estilo Lo mío siempre es diferente Ok Brr